Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Ark Scorched Earth Aquí estamos en Scorched Earth otra vez, estamos con Lilith, con Henry y en el episodio de hoy nos vamos a ir a hacer algo que me apetece hacer Y va a ir a tamear un Horney, un Zirny, un Thorney Dragon de estos, un bicho aquel, el lagarto aquel Pero he decidido que me apetece después del último episodio ir a explorar Quiero explorar las montañas, quiero darme una vuelta, ver el mapa y quiero encontrar cristal, ni que sea, para hacernos un catalejo Porque parece una tontería pero es súper, súper importante Vale gente, pues como digo nos vamos a marchar aunque hace un calor tremendo He cambiado un poco el set porque casi no tengo para hacerme balas narcóticas, ya farmearé por mi cuenta Pero prefiero llevarme ahora mismo la ballesta y nos llevamos unas cuantas de estas Llevo cuatro boleadoras y tal y yo creo que estaremos bastante bien El pico lo tengo muy muy bien, con lo cual si encontramos metal pues va a ser bastante worth it Y nos vamos a ir hacia la zona aquella, la zona que exploré más al principio Pero esta vez con la Alimantria Seguiremos un poco el río primero porque es que estamos a las dos de la tarde y hace un calor enorme No tengo gorro ni nada, un segundo He tirado el gorro de tela, o sea que nos vamos a ir sin gorro Tendremos que aguantar así como podamos Le voy a echar un lingotazo a esto, no Vamos a tirar frente al río, pegados al río Y ahí, espérate un segundo Ahí tenemos un obelisco Ah, está el rojo ahí, ¿no? Sí, 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 el rojo Pues vamos a ir hacia el obelisco rojo Que siempre es una zona que tiene que ser emocionante Por ahí ya empezaban a haber lobos e historias así Y vamos a ir recorriendo las montañas Voy a ir al obelisco rojo Y luego al obelisco azul Y del obelisco azul volveremos al verde para estar en casa Cosa que se dice muy rápido Pero creo que nos tardará un buen rato aún Dentro de poco tendremos golpe de calor Pero entiendo que en la zona de la montaña Igual encontraremos un poco de fresco No lo sé Esto hoy va para explorar Hoy vamos a explorar un poquito Por aquí ya hemos estado ¿Por qué corren tanto estos? Algo malo pasa por aquí, ¿eh? Necesitábamos perlas también para el casco Para repararlo Y no tengo Con lo cual no sería malo Tampoco encontrar Algo de agua con perlas Por aquí en esta no creo que haya, ¿no? ¿Cómo va a haber perlas en esta guardería? No lo sé Me voy a bajar un segundo Ni que sea Está todo bien Sí Estamos bien Mira, allí hay un loot rojo Donde estaba el rex Vale Y llena el odre, por favor Perfecto Y aquí no hace nada de calor, ¿eh, gente? O sea que genial Vamos tirando por allí Está la ola de calor en mi base Está ahí metida Voy a ir subiendo las montañas Y así vamos viendo un poco Que se cuece en cada montaña Aunque como hemos visto En el anterior episodio Aquí no había nada En estas rocosas así No parece que haya nada Yo creo que habrá en las montañas Del obelisco azul Pero bueno Otra vez un calor Enorme ¿Eso qué es? Buah, es que no ve ya El negado ya ve Ven cinco dimensiones Esto es Me ha llovido Están lloviendo Virraptors ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es cristal? Oye, que si tenemos cristal aquí He triunfado, ¿eh? Espérate, tío Porque si llueven esos pavos Elimantria Amiga ¿Esto es cristal? Sal cruda Vale, pues cristal no es No es cristal Tengo que tirar esto Dos kilos Me llevo veintidós de sal Mira, tenemos aquí un recurso Que entiendo que servirá para algo Tenemos un luz rojo allí, ¿eh? Pero, bah En principio no me interesa nada Vamos a subir hasta arriba Y quizás descubramos Por qué se estaban tirando los obiraptors Espero Bueno Que no sea Que se hayan tropezado Esperamos que se hayan tropezado, ¿vale? Hola ¿Hay alguien? Vengo de exploración Soy Soy un Como un boy scout Como en las películas estas Si no hay nadie aquí, tío No sé por qué se han tirado entonces Y es que estas montañas Son una cagada, ¿eh? No tienen nada, tío ¿Qué es eso de ahí? Ah, es una nota de estas Es una nota de explorador Madre mía, el Alimantria Va a pillar notas de explorador Como una máquina Tenemos más sal ahí Aquí el que es un parasaurio Está tranquila esta zona, ¿eh? Y un laguito ahí Seguiremos hasta el obelisco rojo, ¿eh? Como he dicho Vamos a ver Mira, pues las voy a... Es que no sé Siempre tengo la misma duda En la isla No las cogí Por... Yo que sé Por dejármelo Has parado un tino más cheto Vale, las voy a coger todas Y que le den, tío Aunque sea con el mismo Hola ¿Por qué no la coges? Señora Póngase... Póngaseme aquí Venga, dale A ver Abre el rollo este Está... Sí Perfecto Bueno, pues Nos dará siete niveles más Bueno, siete igual que la otra vez No Debería explicar No es así Mencioné el futuro Uf Estos... ¿Ves el universo? Tengo que leérmelos todos un día Porque ahora me da un poco de pereza Vale, vamos a ver cuántos hemos subido esta vez Cuatro Bueno No está mal No está mal, eh Estamina Quizás vida hasta mil Me gustaría Venga, va Nuevecientos de vida Y me lo quito Para el típico momento Que te están mordiendo y tal Y no coges la montura Pues yo que sé Vale, y aquí Se está... Se está fresquito Mira, ya tenemos montaña allí, eh Igual en este bolisco También encontramos algo interesante, gente Hmm Parece nuevo bioma este, eh Ya es un poquito diferente Más dodos del evento Un oviraptor corriendo por ahí Parasaurios Pues esta zona está bastante guapa también, eh Aunque no es tan diáfana como la que vivo yo Y estos pinchos así como... No sé, eso indica que eso tiene que ser algo Vamos hacia allá dando un rodeo Voy directamente al obelisco Uf ¿Cómo voy de estamina? Voy top Montones de insectos hay por aquí Cuidado que sé que hay unos gusanos Que salen de la tierra Y creo que son bastante duros Son propios, por supuesto, de Scorched, claro Cuando digo gusanos me refiero a rollo grande, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué pasa, tío? Ya tienes calor otra vez Ahora vamos a la montaña Que se está fresquete, hombre Ya se sabe que en la sierra hace fresquete ¿Y eso? Mira, mira, mira Ahí hay algo Vamos a ver esto Ah, es un pozo natural Como el de nuestra casa, sí Provecho para beber No, no hace falta Vamos hacia ahí, gente La costillar aquí de un dino gigante Y nos vamos hacia la zona de las montañas Sí, sí, esto ya son montañas Montaña de toda la vida, ¿no? Incluso allí Parece que está nevado aquello Bueno, o que es, no sé Igual es de algún material así un poco raro Es que tiene toda una textura súper rara Se ve como borroso Rollo desierto, claro, entiendo De hecho empiezo a ver súper nublado Y eso que no tengo tampoco el golpe de calor Hay pajarillos aquí cantando y todo Bueno, igual más que pajarillos Te sale algo así a devorarte de golpe A ver, ¿esto qué es? Madre mía, hay morelatops por todos los lados Y aquello que se mueve ahí, ¿qué es? Argent... No, es una polilla Son polillas Ostras, molaba también ver a Argentavis, ¿eh? Eso es un Argentavis, ¿no? Sí, sí, eso es un Argentavis seguro Uf, como me coja el Argentavis, chaval, con la polilla ¡Un tapejara! ¿No? Sí, sí, un tapejara ¿Y eso qué es? Un canguro ¿Y esto? ¡Un top! ¡Uf! ¡Dios, qué susto, chaval! ¿Qué es eso? A un elemental de esos de roca que he oído ¡Qué troll el pavo! ¡Qué trollaco! Y me tiene el agro cogido, ¿eh? Ok, 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 ok Y hay otro allí, aquellos otro ¡Qué trollaco, tío! ¿Y eso cómo se tamea? Comerá piedras, ¿no? Digo yo No quiero acercarme Buah, es que un Argentavis me va a agarrar, tío Montones de lagartos de estos, ¿eh? Mira qué chulo ese todo rojo No quiero, no quiero, no quiero acercarme a un Argentavis Quizás pueda cagarle el veneno este con la Alimantria Y dejarlo atrás y me persigue, ¿no? Entiendo que sí Que es la estrategia Lo que pasa es que confunde una estamina enorme esto A ver Hola Dios, es asomarme ahí, me da un mal rollo Vale, sí, Argentavis por todos los lados Y un tapejara Ostras, pero es que estos son piedra Pero aquí no hay nada que farmear, ¿no? Uf, es que el Argentavis es un pesado Va a venir a molestarme, tío A ver Argentavis Ahí hay dientes de sable tirándose a lo loco Con Dimorfodón, ¿es eso? Pues si me pilla ahora un... ¿Cómo es? Un Microraptor y me desmonta aquí Se acabó lo que se daba Ostras, ahí hay un Yutiranus, tío Vaya salsa aquí, tío Pero no puede haber un poquito de cristal para mí Y ya me marcho ¿Le puedo dar velocidad a los voladores aquí en Scorchett? Creo que no, ¿eh? ¿Cómo vamos de calor? 1% de golpe de calor Aquello brilla allí Ostras ¿Halos? No, un Yutti Hay un Yutti allí Allí hay algo que brilla Eso es cristal, ¿no? Uf, es que hay un Yutti ahí, tío Sí, sí, eso tiene que ser cristal A mí no me... Está lejos Uf Necesito ni que sea un poco, tío Buah Es que está muy peligroso esto, ¿eh? Sí, sí, aquí hay cristal Venga, tío ¿Cuánto era para el... Para el catalejo? Una mierda pequeña Venga, tío Llévatelo Que está el Yutti ahí Y la alimantria con esto no va a poder, tío Vámonos de aquí ¿Qué haces? ¿Cómo ha que acceder al inventario? Móntate, hombre Vale, 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 vale Vale, es que está pesadísima A ver Vamos a tirar la piedra que siempre recoges Y voy a tirar esto ¿Para qué llevo tan 10 kilos en vallas, tío? Esto tiene bono de algo Si se lo pongo aquí No tiene bono de nada Este bicho Este bicho no tiene bono de nada Vale Yutis por todos los lados, ¿eh, gente? Y Argentavis todo por aquí Sí, sí Buah, están persiguiendo ahí a un pobre desgraciado Ostras, que tengo poquísima estamina Vale, me pongo allí Habrá gigas por aquí, ¿no? Esto tiene que ser spawn de gigas seguro Curioso que un Yutti Que siempre está en la nieve, en la isla Claro, es que aquí no hay nieve Pero es una mezcla Pierde un poco el sentido Porque el Yutti Es así como mullidito Con piel, con pelo y tal Buah, 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 buah ¿Qué haces? Que te he dicho que te poses aquí Vale Entonces pierde un poco el sentido De lo que pasaba en la isla, la verdad Está lejos Sí, está lejos, ¿eh? No pasa nada Lo oigo aquí al lado, eso sí Pero no, está lejos, está lejos Vale, venga, recupera Aquí arriba habrá algo Me voy a asomar, ni que sea Cuando me salga un rock elemental de esos Me lanza un tortón Que me va a mandar a China Con la pobre polilla Nada Un Equus Sí, no Sí, 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 es un Equus Se ha pegado ¡Ostras! Se ha pegado la suicidada padre Otro Equus Ahí están ¿Qué hacen ahora en estos tíos aquí? Ahí tenemos desierto Buah, es enorme eso, chaval Pulmo unos corpios por todos los lados Pero eso es zona del mapa Déjame ver ¿Hacia dónde hay que...? No Hacia allí Sí, eso es final de mapa Es que no tengo claro dónde se acaba Y dónde sigue Pues no sé Voy a seguir al obelisco Y luego... Mira, allí hay como unas ruinas O algo así No sé Bueno, al obelisco tampoco me quiero meter Parece ser que todos los obeliscos tienen... Me voy a beber el agua Es que lo del odre... Uf, Jesús, tío No sé si hacerme una botella de cristal también Debería pararme en un sitio seguro Y mirar cuánto necesito de cristal Para el catalejo Y cuánto para la botella Yo creo que tendremos para las dos cosas, eh Hasta que la botella... Bah, tampoco te creas Uf, hay un animantria peleándose con algo ahí Y estoy de estamina fatal Nos posamos por aquí No parece muy seguro tampoco Venga, párate Lo que pasa es que, claro Toda esta zona montañosa No sé Es un poco mojonera, ¿no? Porque realmente aquí ¿Qué diablos hay? Nada A ver Déjame ver ¿Cómo hago yo la movida esta? No, no No se hacían aquí, eh Hay otro yuti por aquí, tío Ya lo oigo gruñir Como me asalte ahora Nos merienda vivos El catalejo es en nivel 7 Y requiere 2 de cristal Vale, es todo fácil Y luego, ¿qué quería? La botella ¿Cómo se llamaba? Botella no se llamaba No sé qué de cristal O de cristal Se podría llamar No Acabo antes buscándolo manualmente Mierda Nos ha visto un pulmonoscorpios Bueno, que te den Nah, eso no ocupa nada Y me llevo como 20 o 30 Será suficiente Uto tapejara, eh Muy interesante Quizás el tapejara Porque Es rápido como un teranodón Y si no hay teranodones aquí Nuestra alternativa Para los weavers Estos famosos Que hay que robarles los huevos ¿Eso qué era? ¿Tú qué eres? Un buitre Un cóndor No sé Supongo que es de aquí De Scorched propio Por aquí hay muchos Argentavis Muchos Morelatops Y habrá Cosas chungas Eh, tenemos ruinas ahí, eh Las voy a recoger Todas Con la alimantria Lo que pasa es que aquí Hay peñas saltando por ahí No mola nada, eh Y tengo una estamina Ya Me voy a poner aquí Justo en la Oh, no, tío Las hormigas de mierda Estas No Ah, tío Que esto me con el veneno Ese no me puedo No me regenero la estamina Vamos a tener un susto, eh Lo estoy viendo Es que necesito bajarme Y darles con el Me puedo bajar aquí Seguramente Vale Párate un segundo Si vienen Les doy con la lanza, ¿vale? Ahí vienen Cómo no Ven, ven Te vas a llevar una tunda Ha sido envenenado, me dice Ya ves Esto me daba Quitina, ¿no? Bueno, una mugre Siete de quitina Hay un topejara por aquí ¿El de antes? Seguramente A ver Tengo algo que tirar Llevo diez kilos Tira, tira Esto no lo quiero para nada, tío No voy a ponerme a tamear Y esto Yo que sé Lo tiro también Eso que es un oviraptor, ¿no? Sin problema Oh, tío Que hay más pesadas de estas Las abiertos, sí Bueno, pero esas son Notas de la baella O no sé quién Vale Va a quedar una Una superlimantria, chaval Va a quedar una superlimantria A ver ¿Cuánto nivel? ¿Dos niveles? Sí, se va reduciendo Evidentemente cada vez A ver Más estamina Más Peso Y la velocidad No, está capada Al igual que en The Island Vale Y quiero llevarlo a mil de vida Uno más de vida Más que suficiente Yo creo Bueno, más que suficiente No, pero ¿Qué vamos a hacer? Qué remedio, ¿no? Lo que decía El tapejara quizás sea bueno Para lo de los weavers Estos que hay que robar Los huevos Porque si no hay teranodones Yo creo que el segunda La segunda criatura Más rápida Debe ser el Debe ser el El tapejara Porque tiene una velocidad Parecida al Al teranodón Me quería bajar un momento A recargar el odre Pero Uff Vamos a ver Que nos encontramos Aquí abajo, chaval Ya verás tú Bueno No parece que esté La cosa muy salsera, ¿eh? Una mierda He visto una cola ahí De reptil chungo Allí He visto algo chungo Meterse dentro de la montaña A ver Hola Hay un dodo aquí, tío Deberíamos estar a salvo, ¿no? Digo yo No sé No me fío yo nada De este lago Buah Que está todo el mundo Corriendo como loco A ver Es que la lilia Hace unos ruidos también Que ponen los pelos Como escarpias Vale Nos piramos Pues no sé No sé Si esto está chungo O no está chungo Por cierto Que aquí los obeliscos Todos te llevan al mismo boss ¿No? Porque solo hay uno La famosa mantícora Digo yo No tiene mucha más historia Venderte a un obelisco Que a otro Bueno Es como si fuera servidor oficial En oficial puedes invocar A todos los bosses En cualquiera de los obeliscos Pero nosotros En local No Vale Me dirijo ahora Hacia allí Hacia el obelisco azul Aunque tenemos Lo que veníamos a buscar Un poquito de cristal Pero ni que sea Quiero ver Donde viven los Imagínate que me meto Ahí en la gruta De los weavers Con la polilla Esta Sería un desastre De hecho ya está Toda reventada De esta mina La tía No vuela nada Esto Vale Vamos para allá No sé tampoco Cuantas notas de explorador Ahí en este mapa Pero llevamos unas poquitas Ya Ese me lo tengo que tamear Porque está súper guapo Tío El dragón ese Thorny dragon O algo así Creo que se llama Lo he estado viendo antes En la wiki Montón de carnos Por todos los lados Liando la parda Pasa que estas montañas Ostras Están haciendo spawn ¿Qué les pasa tío? ¿Qué les pasa a los argentavis Que se caen a plomo tío? Uf Evítalos cuanto puedas Lily Porque son muy pesados Y nos van a atacar seguro Ostras tío Tengo que ir más despacio Estoy fundiendo la estamina A una velocidad Me voy a poner en esa piedra No puedo ir tan rápido Estoy pensando que para el peso Debería haberlo metido todo en Henry ¿No? A ver Vamos a probar Está el peso de la alimantria Puf A punto de reventarla Pobre Vamos a Me lo voy a pasar a mi Inventario Lo que pasa es que tengo que tirar Al gerbo aquí Y como se me caiga para abajo La vamos a liar Va a ser un buen invento este Ya verás A ver Apunta hacia abajo Ahí lo tenemos Y ahora pilla la alimantria Esto 30 kilos ¿Dónde estás? Quizás debería meterle 50 flechas 30 kilos Sigue poniendo 30 kilos Voy a poner la mitad De las flechas también Vale Y ahora lo voy a recoger A ver Hemos aligerado algo Sí, sí Estaba casi Casi arriba de todo Casi en el mango De la pesa Yo creo que sí No sé exactamente Qué proporción es Porque Hace una cosa un poco rara Porque cuando tú tienes El castor O el duedicurus El duedicurus Tiene un bono en la pie Adelante Ahí tenemos un pozo natural ¿No? Sí Sí, es otro pozo de estos Obiraptors Como siempre Corriendo todos locos Por ahí ¿Dónde viven los dragones? Tío A ver ¿Cómo vamos de mapa? ¡Oh! Mierda Has despauneado Míralo ¿Dónde viven los dragones? ¡Boom! Ostras Es agresivo Tío Qué guapo Chaval Qué guapo No, tío Pero Oh, tío Este es el nuevo Giganotosaurio Que despaunean así Pero tío Troll Que te quiero ver bien No sé si acercarme a él Me habéis dicho Que son bastante veloces Hay otro ahí abajo No No, no, no Qué digo Qué guapo, tío No me quiero acercar mucho Pero viven por aquí Entonces Vamos a espiarles a su casa Entiendo Bueno, entiendo Entiendo Porque me los doy mentir Que si no les robo el huevo Igual no me atacan ¿Vale? Digo yo Y eso se puede tamear Porque Todo el mundo dice lo de los huevos Entiendo que Ya ves Se está comiendo una polilla Así que es malo Este tío Todo guapo Azul ahí, chaval Vale, pues no me voy a Acercar mucho Pero qué raro Viven por aquí ya No sé Pero me ha mola mucho Lo quería ver de cerca Pero es que es muy muy lenta La polilla Tío Si me acerco Me va Me va Pero me va a pasar por encima El fulano Lo tengo clarísimo Tiene pinta de ser Bastante Bastante Rápido Además Uy, uy, uy Eso tiene pinta de ser El hogar de los dragones ¿No? Me voy a subir ahí arriba Y vemos el Sí, sí, sí Esto tiene pinta de ser ¿No? Atentos ahora Ya hemos visto uno Me voy a subir ahí Voy a ver el mapa Un segundo Tengo que ver Quizás Western Mountains Estaba pensando En ver el nombre Lo tapo yo Lo tapa la camp Pero pone Western Mountains Las montañas Del oeste Estaba pensando yo Que mirar el nombre Puede ser interesante Porque quizás En algún momento Nos pongan Yo que sé Rocadragón El nido del dragón O algo así Pero bueno Vamos a ver el mapa También Venga Primera persona Sí, 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 sí Claro Estamos explorando La zona esta Sí, sí Pues Deben vivir por aquí Es que esto Tiene una Tiene una pinta Esto de delagonada ¿Dónde está El obelisco? Hacia allí Vale Tampoco me quiero Meter ahí Porque se va Muy, muy lento Con la polilla Venga Acelera, acelera, acelera Me encanta Pero muy guapo Nuestro primer dragón Tiene pinta De que es para allá Yo creo que es para allá Pero bueno Yo voy a seguir Lo que decía La ruta Voy a cerrar el círculo Básicamente Estamos haciendo un círculo Entre lo que hicimos En el otro episodio Y este En el anterior Hemos ido de verde Fui un poquito para allí Un poquito dirección azul Pero por Más por el norte Y ahora he ido Un poco al sur Y dando el círculo Hacia el otro obelisco Pues que me interesa Entonces Un tapejara Un tapejara Era buena Un tapejara Ponerle full speed Con los caramelos Seguramente sea suficiente Para esquivar Al dragón ese Vale Nuevo nivel Nuevo nivel Que tiene que ser A esta mina Porque estoy Pero vamos Estoy escasísimo Me voy a posar Ahí mismo ya Venga 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 Chica Lo que si Tengo la sensación De eso De que las montañas Están muy vacías Porque en The Island Las montañas Son un tesorazo Que está súper lleno Eso Vale Venga Recarga Quizás me tenía Que haber traído Un caramelo Tengo un montón De huevos De caramelos O lo que debería Es bajar un momento Bah Tenía dodos ahí No se me ocurrió Pero debería haberme bajado Pillar huevos De los dodos Y metérselos a saco A la alimentria ¿Sabes? Aunque duran 24 horas A saco no Con uno me llega ya Si uno dura 24 horas Los probé con Melinda Con Lanquilo Pero bueno Es que es un 5% De velocidad Creo Ostras Otro yuti Ahí que pesados Chaval Tampoco sé si merece La pena El yuti No lo quiero para nada El yuti Si que me lo traeré De la isla Si quiero Porque total Para hacer los jefes Muchos tameos Muy sencillos Aquí de encontrar Porque hay yutis A saco Muchísimos yutis Muchísimos canguros Muy loco todo Y tremendo mar De arena Que hay para allá Es como que el mapa Es este trocito Y luego el resto Es una desertada Alrededor Tremenda Me apetece también Ver el final del mapa Ver Para saber orientarme Y decir Bueno aquí se acaba Sabes Si acaba todo En desierto Que puede ser Porque tiene pinta De que el desierto Es como el mar Entonces está todo Rodado de desierto Y te plantan La barrera Esa famosa Digo yo Es lo que me imagino Eso es un pavo De estos Un tío roca Digo yo Si tiene pinta Tengo que ver Como se tamea Ese Ese no me voy a Echar a animarlo Antes tenemos que Tamear Al Al Thorn este Y a quien más Las mantis Que vimos Es verdad Es verdad Antes del elemental Ese Porque eso Entiendo que es un Tamea un poco especial Y lo haremos Más adelante Pero bueno Luego lo tamearé Porque tiene pinta Estar todo guapo Aquello que es un yuti ¿No? ¿Qué harás ahí? Alma de cántaro ¿Qué harás tú solo Ahí viviendo? Ah no No, no, no Es el de las púas No, no Es un yuti Es un yuti Míralo Míralo Se ha salido El Ah no, no Que era otra roca ¿Se va a pelear Con un yuti? Era el yuti De aquí Sí, sí Se van a pelear Chaval Tenemos que verlo Eso No, no Parece que el elemental Solo viene a por mí El desgraciado ¿Es del que hace? Esto es Sí, sí Se viene algo Viene algo chungo Ya, ya, tío Ya te entiendo Vamos a mirar Ni que sea un momento El obelisco Y ya está ¿Ya los dragones Estén por allá? O algo así En aquella roca Ya, ya, tío Ya, ya Tú tranqui Que nos estamos pirando Mira, ya dodones No habíamos visto ya dodones Estos son unos pesados Que flipas Vamos bien de esta mina ¿No? Sí Además es súper raro Porque los obeliscos Están todos Altura Vale, vale, vale Altura de arena del desierto Cuando en el En The Island Es todo lo contrario Los obeliscos Bueno, quitando Bueno, sobre todo El azul Pero los otros También están un poco altos Bueno, sí No, en verdad El azul y el volcán Estaba pensando en el azul Y en el volcán Porque todos tienen Como un sendero Para subir Porque están Bueno, los dos Están en un altillo Pero estos están Como muy abajo Todos, todos rodeados de agua Es un tanto Un tanto raro Hay argentavis Por todos los lados Aquí Ya, Henry, tío Ya, ya De hecho son las 8 menos 20 Se va a hacer de noche Dentro de poco Tenemos que ir tirando Para casa Vamos a mirar solo Ni que sea Que si hay algo interesante Por aquí y tal Esto creo que este ruido Es el de la El de la Tormenta de rayos Espero que no haya Microraptors Tío Si hay microraptors Ya No me mola nada Me doy la vuelta Pero al momento Como parece que haya nada Nada interesante Es que Los otros obeliscos Suelen ser puntos De recursos interesantes Pero estos Aparte de agua Pues no le veo yo La gran cosa A esto, la verdad Tampoco parece que haya Cocodrilos Por cierto Hay caprosuchus Pero cocodrilos en sí Los arcos No parece que haya Algo más, tío No hay nada Vale, Gervi Vale, tío O Gervio Vale, Henry Vale, madre mía Si tenía que haber llamado Henry Y a tomar por saco Si, si Tormenta eléctrica Gente Y tenemos dientes de sable Aquí Tormenta eléctrica Vale, pues Vamos a emprender El viaje a casa Bastante bien Sabemos que por allí Hay dragones Entre el obelisco rojo Y el obelisco azul Tenemos dragones Eso yo creo que Y hemos conseguido Meta Eh, perdón Cristal Con lo cual Tampoco unas Menas grandes De cristal Bueno, estarán Por otras montañas Tampoco es que Me haya parado mucho Bueno, venga Voy tirando Para el obelisco verde Que es Este Allí se ve, ¿no? Sí Un rex Poquito rex He visto Dos de momento Dos rex He visto A ver qué nivel tiene No lo quiero para nada Si yo ya tengo Los míos super chetos En la isla Pero Yo qué sé Cada vez que uno ve un rex Ya Después de tamear tantos Y de criar tantos Uno tiene Déjate de gruñir Y enséñame Tu maldito nivel Como me muerda La polilla Bueno, que le den Tío Que le den Al pesado Este Total Eso sí Está todo guapo Negro, eh Tenemos que hacernos El catalejo Y dejarnos De tanta payasada Y digo yo La tormenta ¿Qué pasa? Que está en toda la isla Entera ¿O qué? Uf, no Me da que la tormenta Ostras Está en nuestra base Tío La tormenta Pero ¿Qué diablos pasa? ¿Sólo hay inclemencia temporal Allí en esa zona? ¿O cómo funciona el rollo? No tenemos agua La bota La bota es totalmente inútil El titanosaurio Pon Siempre hace spawn así El titanosaurio Como que cae del cielo Digo igual tameaba uno En la isla Pero No sé si será muy interesante Para mí La verdad Aunque Por la curiosidad Me molaba, eh Este está guapo, eh Es verde Tiene cara siempre de enfadado Este tío Pero mola un montón Vamos a acercarnos a él ¿Qué pasa, tío? Ostras Estás como pintado, eh Te cago un pelo de los míos Te enfadas Y te cago un pedo de estos A ver, vamos a ¿Te ha gustado? Te ha dado en toda la cara, colega ¿Qué es eso todo Que está persiguiendo? Ah, son los de la cola What? Hay un millón Tío, que son una manada De ellos Cuatro juntos Ole Bueno Se ha enfadado, tío Se ha enfadado el pobre Le he echado un pedaco En toda la cara Se ha mosqueado El pobre hombre Sorry, tío Era por la broma ¿Soy yo o estamos Dirigiéndonos a la tormenta? Claro, porque No se ve un pijo ahora, gente La hemos montado bien A ver Un segundo Vale, subo el gamba Porque si no No se va a ver nada En el vídeo Y tampoco mola Tenemos un luz rojo allí Va, pero va a ir Va a ir hasta allí Y su padre Yo no voy Más argentavis En estas montañas O sea que No tendríamos que irnos Tan al sur Si quisiéramos Argentavis Lo voy a poner aquí Y cristal Gente Tenemos cristal aquí Esto está más cerca Que donde yo pillé cristal No, si What? Madre mía La caí liada ahí No se si va a ver algo En el vídeo Tengo el gamba full Pero bueno Tenemos cristal aquí Que hace un Uf, tío Como me cae con rayazo De esos Tenemos cristal por aquí Pero, tío Pero esto que es Chaval Pero que loco es esto, tío Si nos están atravesando Los rayos, animal Ostras Y me estoy congelando ahora Oh, tío Pues la congelación Es horrible Vamos a acelerar un poco Dale, lili Y Aquello de allí Es un tilacoleo Parece un tilacoleo Si, señor Hay spawn de tilacoleos No sabía Pues Difícil encontrar uno En la isla así De buen nivel Igual es buen sitio También para tamearlos Vale Se acabó la tormenta Ala Se acabó en un segundo No se va oyendo más lejana Ni nada De repente Bueno, claro Son los Son los señores estos Haciendo unos perrerías Que esto es rollo Los juegos del hambre Estamos metidos en una cúpula Y nos están haciendo perrerías Todo el día Si, señor Ete Mi casa ¿Dónde está mi casa? Por favor Ahí está Hemos llegado Vivos Estamos todos ¿Estáis todos? Madre mía La polilla Ay, lili Venga, vete andando Mujer Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí ¿Qué te pasa a ti? Bien Nada Señor Ronquidos ¿Todo bien? Se ha echado un pedo En todo mi jepeto Vale, pues Vamos a usar el botín Que tenemos ¿Dónde está el...? No me digas que no llevo encima A este hombre Suéltalo Ahí está Vale, vale A veces es complicadísimo Soltarlo A ver, Henry ¿Nivel 7 eres? Sí, señor Henry Te vamos a dar un poquito de vida Ni que sea para que aguantes Tantos niveles Si no llegas ni al 100 Desgraciado Sí, sí Vale, venga A ver, recógelo otra vez Y vamos a hacernos La... El catalejo Vale, pues Catalejo 2 de cristal 10 de fibra 5 de madera 10 de piel Catalejo Y aquí está La jarra de agua Se llama 7 de cemento Voy a gastar cemento Para esta mugre Bueno, venga Hay que hacerlo todo Vamos a coger un poco de quitina 7 y 7 14 Creo que eran el doble, ¿no? Tengo 12 Eso, tío ¿Cómo puedes ser tan mala persona Que me haces ir para el otro lado? Fíame, hombre Fíame No me fía No me fía Y se hace el día Y el explorador negado Con sus fieles mascotas Regresa al hogar Vale, pues Sven tiene piedra Y necesitamos Para la jarra ¿Qué pasa ahora? Ah, sí, el cemento Claro Tenemos que hacer cemento Con piedra Y quitina Y son 7, ¿no? Vale Ponle esto Ponle esto ¿Y cuántos me va a hacer? 3 solo, desgraciado Ay, madre mía Qué cutrosidad Y ahí está 7 de cemento Hemos desperdiciado la quitina Para esto Pero es lo que hay Necesitamos hacernos Una botella de agua Botella de agua Jarra de agua O así se llama, ¿no? Jarra de agua 5 kilazos pesa esto Nos lo ponemos en el cuadrado Y vamos a recargarlo En nuestro increíble pozo Vale Ya lo tenemos recargada Esta da para dos usos completos La ponemos por la bota Y el catalejo Lo ponemos aquí Donde estaba esto Ahí En el cuadrado Oh, sí señor Catalejo ¿Quién eres? Morelatops nivel 76 Y me dice el nivel de agua Y todo Sí señor Ahora estamos equipados ya, ¿eh? Ok, gente Pues con esta estampa Denegado el explorador Con su catalejo Lo dejamos Un día muy productivo Muy importante Hemos visto dragones Guapísimo Qué ganas tengo De tener un dragón Pero bueno Nos falta muchísimo Para llegar a ese punto Tenemos que tamear Un montón de cositas aún Pero eso será En próximos episodios Por este lo dejamos por aquí Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós Pásatelo bien